Hola, me llamo Iluid y soy trabajadora social en Cruz Roja, Región de Murcia. Trabajo con familias en acogimiento familiar, en coordinación y con la financiación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia. Nuestras funciones son dar a conocer toda la información necesaria y acompañar a las familias acogedoras que van a iniciar su participación en el proyecto de acogimiento familiar. Nos encargamos de realizar tanto la formación como la valoración de estas familias, siempre en coordinación con el Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma. A través de esta formación también pretendemos concienciar a la población de manera global y poder crear de este modo una cultura del acogimiento familiar. Por otro lado, desde el proyecto también realizamos el acompañamiento y el soporte de las familias que ya son acogedoras. Con estas familias realizamos una formación continua con la finalidad de apoyarles durante la crianza. A través de grupos de apoyo, donde se imparten charlas y talleres en los que tratamos diferentes temas, como pueden ser la elaboración de la historia de vida, el conflicto de lealtades, entre otros, que son muy útiles para que estos niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo adecuado y favorable. A pesar de ser mi primer año en el proyecto, he de decir que estoy muy contenta e ilusionada, como el resto del equipo, de poder acompañar a todas las familias que quieren iniciar su participación en el proyecto de ser familia acogedora, ya que supone un gran reto y una gran aventura. Del mismo modo, las familias nos dicen que se sienten encantadas de poder contar con nuestro apoyo durante el proceso. Finalmente, quiero decir que mi deseo en un futuro es que aumente el número de familias acogedoras que quieran participar en nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!